Hoy me pregunto que será de ti Te tuve cerca y ahora estás a la voz Pero prohibido recordar lo que es imposible Es imposible No me perdón, sé que te pedí Pero expiraron los remordimientos Fui dictador y no dejarte ir Te fui a decir un truco de Keto Cuatro años sin mi alma ¿Qué tal?